Coronada de estrellas, la luna es cabel de tu baile, del magnificat balancin sobre el tiempo mudable, tu encanto creciente, menguante de tus pardos, consuelo melodioso del canto, cariño cruza la puerta ojival de la carne. Vida tenue conciencia entre milenios, de planeta azul el cuento de mis brazos, de instante inmenso. Hijo más pequeño de mi aliento, tu cuerpo levantó corazón, donde quiere el viento, río abajo del tiempo. Así nuestra alianza antigua, tu belleza me contaron, de ser para siempre tuyo. Allá en lo alto del monte, mi Padre me habló de tu hermosura, de morir por ti sonriendo, te verías inmaculada. me contó de tus arrullos, tus besos penetrando mi costado, y el Padre abrió mi corazón, nuevo Adán su palabra primera. Esta es carne de mi carne, cuerpo de tu cuerpo, de mano de mi Padre. La herida antigua te curaba, y yo renacía bien grudo, por el pasadizo virginal de tu martirio, carnes tremeciéndose por siglos. Nada sin mí, nada sin ti. Amor de alianza penetraba, del alma la fibra inadvertida. Fue el beso en la noche del apóstol, del dedo en la herida temblorosa, fue el baile en la montaña, pulso de amén en el corazón. Coro rodeado de sonrisas en alas de águila grande, a volar con mi música minúscula, corneta de papel por la orquesta de los santos. Sellamos la alianza para siempre, miraba el anillo el mismo Padre, En soborno hicimos disonancia, pues se nos sostenía así quebrados. Voluntad soberana e indiferencia, el canto que él había comenzado. Así decía, afinando el instrumento, fue el trino mismo quien cantaba. Y me dejé seducir, tantas diademas y encantos, cordillera iluminada, color de carne milenaria, tan noble música dorada. Entraste mi vida en el secreto, sin que tanto se notara. Escondido en mis entrañas, catacumba celeste. Ictus, contraseña del encuentro de noche. Me hallaron los centinelas, fueron mártires de Roma. Y perdón, amor, bocones, baño el circo rugiente. Vencimos con el signo, amor, pax romana, a beber tu vino de luz, Helena. Agustín, verbo, proporción del corazón, que confiesa tu parto entre lágrimas demonica. Arcada, arcada pasible, benito refugio, mi alma errante. Déjame cantar tu grito en las fronteras, tus tiendas en el valle de la tierra. Son tu vestido neblino sol norte, el bosque escucho tu nombre. Pieza de hotel al rintón de la existencia. En canto de serpiente quebrado, mi rostro oculto de la luna. La mañana de las torres, por mi cuento de la cruzada. ¿Quién es esta que surge cual la aurora, cuando Ismael levante mi vea? Y saldrás a bailar con gente vestida. La ternura del icono, pigmento de cielo dorado, caricia de incienso eterno. Se hizo humo la serpiente pintajea, del padre el pan quebrado. Paraíso al oriente arrebatado. Y sigue la canción. Y sigue la canción. Tenor firmamento de catedral. Tenor firmamento de catedral. En el otro, el otro corazón. Uno, dos, en el otro al corazón, pulsan trazos de vida. Fue, 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 feliz mal, libre, libre, intervalo sin precariño, Cónica de tres, la persona primer inventó, acorde las voces soberanas, soy el que sabe, en medio de ti. Yo, 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 tu esclavo con nombre cualquiera, Tomás noticia de mi amado, La razón, regia, criatura, agua, ligamento, miel, Te hará vos tu esposo Francisco, Esposa, creación, hermana, Mi canto escondido en el pobre, Amor de igual igual, Tan cerca como el blanco pan del padre, De algún codice olvidado, Yo era inmenso, Y tu niña, Catalina decina despierta, Mira un porte en toscana perspectiva, Flecha gótica apuntando al infinito, Mi amor, Por moneda de piedra entrelazada, La moneda de piedra entrelazada, Contrapunto de la jira, Acrobacia de equilibrio de eterna palabra, mi hierba pasajera. Remece el fundamento del canto, la serpiente antigua merodea. De solitario sin rostro y tu dedo indicando el libro. Mis ojos te buscaron hacia el norte, del baile de mi pueblo festivo. Cantando el amor en su lengua. Lobos vaciado imprenta los cuatro vientos, y de la socarcajada del maligno. Temor de mi cuerpo en la sombra, bailando sobre el tiempo que muda. Destino imputable al cielo, se las arregle cada uno como pueda. Violentos innumerables, Donas por John Fisher, de mis cuarenta. Inclatable como el infierno el cielo. Como Juan salí a encontrar tu alma, Teresa, en la noche. Ciencia de la cruz filigrona. Muerda tensada, así trato a mis amigos. Ingenio natural, encanto. En tus moradas, catedral, mística ternura. Compañía de Ignacio para siempre. Así Pedro se calienta en la lumbre. Bajo la cruz del sur, miles de estrellas con cines. Hijos morenos del agua, Martín de Borres, tu rey del establo. Alelladiño sin manos, caricia sobre esta piedra. De tu oribio visita en la sierra enamorando en mi tienda. De la cobriza viste mi alma, tus ojos amantes de Pedro Clavel. Negra soy, pero graciosa, hijas de Jerusalén. Me abrazas rosa entre las espinas, mano del Padre, mi cruz quiteña. Rojo de rama por tu hermosura, fuego de mártires los de Uganda. Carbón prendido, ojos de almendra, polmiquí pretendientes. Francisco Javier, colonia del verbo yugosuade. Pues fuerte es el amor como la muerte. Mi calvario Nagasaki, resplandeciente holocausto. Mi vida por tus trenzas oscuras, Isaac, yo he tomas prever. Tomajo Cabre, la entrada al cielo, fue Juan Diego por tu dulzura morena. Mi señora de Tacar de Luján de Nox de Bombay. Dénsele el pincel sobre la tela. Mi señora de Tacar de Luján de Nox de Bombay. Mato de tus besos cobija la tierra. Mi señora de Tacar de Luján de Nox de Bombay. Mi señora de Tacar de Luján de Nox de Bombay. Mi señora de Tacar de Luján de Nox de Bombay. La serpiente susurra el mal negocio La herencia por un plato de lentejas Amor es libertad, dama verde Esperanza como dólar de manada Dos torres, la economía del padre Al precio del hijo comprando al esclavo Del norte leí sin carne Del sur corazón sin mandamiento Del domingo encarcelada mi noticia Por tu cuerpo de alegría fugitiva Solo música del corazón se deshojaba Oropel sinfónico, peluca empolvada Desbanco, vijo oscuro Ilustración, acorde olímpico Cuerpo sin cuento, pagando sin centro Caminando detenido hasta la nada Por la huella de perfume Su aroma de tu alma Nueve trascendencia La cultura congelada Mortal pirueta en mi regazo A bella vista de los santos Las heridas de la Honduras Y piensas luego existo Corazón sumergido en el tuyo iluminado Te busco a las tres de la tarde Procesión va por dentro solapada Vivo ahora jugando con un niño Desarmar el producto Mi oficio preferido Deleite infinito estar contigo Una sola carne palpitante Corazón abierto Margarita del alma Razón afecto La sinfonía Sin valor retiñe Mi voz legalista Te quiero en la danza Juana Francisca Del claustro a la calle La niña María Salido en el baile Mi sonrisa de Francisco Galileos ¿Qué hacéis mirando al cielo? Guillotina impecable corte Cabeza y cuerpo emancipado Razón de estado Terror iluminado Cielo padeciendo violencia Y Gabrieli Cielo padeciendo violencia Cantando la sangre Héroica buscando héroe Héroica buscando héroe Pastoral espantal lobo Piel de oveja Piel de oveja Engaño público Estado majestad litúrgica Coral de pastores Es que no huyeron Juan María Juan María Miguel Miguel Magdalena Sofía Vicente 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 fue tu nombre Para amarnos Al final más que lo imposible Más allá de sacristías y velones Llama de imperantes Llama de imperantes Trenponores Más que lo ha creado El coro entero Amantes de perfil Medalla de bravura Milagro de corazones Milagro de corazones Flechados Afírmate Catalina Que vamos Al galope Gran señal Inmaculada De pastores De pastores El ejército Las alets Bernardita Por mi camino De fierro Maquinaria Me oculto La sergente Solo el crimen Mégas Al limpiar la gruta Hogares llenos de hojas Gente lo adora sonriente Ícono infalible en la retina Luz de nacientes Nación sin tierra ¿Quién da la alegría en el baile? ¿Quién da la alegría en el baile? Miembros creciendo en tu vecinos Luz con lo betónico Vaz de la vuelta al mundo La noticia de tu amor planetario Y se danzando en la pantalla Olvidamos ilicio sobrehumano Mártires por el ascensor Al cielo como en la fotografía Diminuta santidad de vida diaria Misionamos todo el mundo de la celda Libertad interior, alto misterio Escondida Escondida Sangre subjetiva Derramada Hada rosa de la herida Teresita Fui tu niño más pequeño Superhombre no cabe por la puerta Achicarse en la muerte de juguete Sonriente sinfonía de titanes Con el ángel cuerpo a cuerpo Virgen morada del pueblo Proclama de profeta pequeño María Goretti perdonando en el sueño Sumergida catedral inconsciente Edipo sin máscara El alma en tu mano suspendida Hablaba como niño Mis pañales tus encantos Señora coronada de estrellas Lejos el tormento del parto Tu regazo gozar sosegado Mi padre me hizo tu gemido Mi padre me hizo tu gemido Por tu herida de divorcios fui naciendo De amor tan inmenso Hecho pecado Astucia del dragón vomita río Arrastra vestidos de siglos dorados Resplandor de la mano del padre El rostro en silencio desfigura El falso profeta destroza el acorde Nuestro cuerpo agregado de notas Marcha en fila ante el tirano Masacriz producción en serie Atornillada en la misma ideología Asesina la vida en tus entrañas Abismo de maldad sanitizada Limpieza racial muerticénica Proveca ignorante del misterio Tejido en la profundidad De las estrellas Raíces en tu carne transparente Gracias de la tierra abierta boca Por el río traga colectiva Patria eterna Patria eterna de los hijos de la guerra Industrial armamento de milios close lại coloured Puro esa en la sienaga Gana cien Vale para ser Position en tu準備 Mi cuerpo Jose Ve Tu Molなんです Es La Maximiliano, paga el rescate, cuenta solo el amor Vivo retrato, arte de la verdad Vamos, Edith por mi pueblo, de la estrella en la frente Ciencia, esplendor de la cruz, llave doliente del libro Siete sellos, hermenéutica de Auschwitz María Pilar, Teresa, María Ángeles, bodas de sangre perdonando Mi caricia exánime de carnaiste, en la fiesta sufriente el desposorio De Franz Reynisch, la espada, conciencia afilada al oído Armonía en sus partes bien trabada De la nueva de tu manto, corrida en la tormenta Del sur dictador yendo a misa Cena de mi victoria de Oscar Romero Testigo de mi paso, Ineo, entre tus carnes abiertas Palomas partidas Continente marginado de la mesa Alberto construyó nuestro hogar Sobre roca tuve hambre en mi trono Realiza del pobre con nombre, sobre todo un hombre más pequeño Bajo el puente en la noche, almas curas Teresita de los Andes, mi novia bajando del desierto Atraeremos a todos cuando seamos levantados El amor es más fuerte Grite en la humareda La serpiente, los talones El tiempo está cerca Amenaza el núcleo Visión, misil, apunta el beso Indisoluble imagen y semejanza Hombre y mujer, los creyó Un sano cuerpo para siempre Laura luchando en la andorra De un instante la herida Mordió el virus del milenio De haberte perdido Y el beso en tu frente Dormida, regazo apagado Cuando has de te amé Como nadie Como nadie Como nadie Os conjuro, hijas de Jerusalén Por las gacelas Por las gacelas Por las siervas del champo No despertéis No desveléis al amor Hasta que le trascan Tus amores Tus amores Bien valían Velar tu sueño En Babilonia Desierto helado A sangre y fuego Tu nombre En mi tumba Acrisolado Tus ojos Tus ojos De aquella altura Santo General Impenitente Deformación De mi pupila Santa Adicción Sobredosis Tu boca Tu corazón De aquella altura El sur Prepara La guerrilla Con arma Dulce Sobre mis hombros Joao Cayo Sonriente Mario Combatiente Ingeniero Puente de amor exacto Medina rebosante Medina Copa viva Copa viva Del día absurdo Barullo Santo corazón De melón Danzante Del gal Soy todo tuyo Santa rabia planetaria Árboles confundidos Al calor Del otoño Santo amor Imaginario El otro santo infierno Esposos del pelvario Corazón Corazón Instrumento Música De tu aliento Soy Toda Tuya Regalo De mi padre En la noche Santa ciudad Inmaculada 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 Fornicaciones Villancías Misiles 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 Bipang Mira que hago un mundo nuevo Ave En la noche En la noche En la noche Inmaculada Santo Grime me divorasó Por cuanto tiempo Mi canto preferido Y entonces el Padre Abrió tu ventana El novio mira por las rejas Y el viento dolor La letra dormida De Egipto llame a mi hijo Pues nuestro amor En el secreto Era camino Y proclama Por tejados Ahora los regalones Los tesoros de Tarsis El oro de Ofir Mis santos de ademas Arte de carne Testimonio del artífice De almas quebradizas Polvo de siglo XX El taller del orfebre Piedrita blanca De los niños El nombre Solo mi padre conoce Rostro irrepetible Santería de molde De película amor Fiel de celuloide Prometí cantarte Para siempre Fuera verdad Mi armonía Y capital De caricias Gratitud Gratitud Del coro Tu cuerpo Bullicio de niños En la punta De los nervios Domestico Mesías Aleluya En pequeñas muertes Borgotario En el cáliz inmenso Sinfonía Relocente Santos De mañana Bailando Sus nombres Niños paralíticos Al ritmo De tu cuerpo Cicatrices Sonrientes De mártires Pequeños Cuéntame de ella Y te amaré Con pasión De cuerpo Y sangre Cuéntame de ella Y me volveré Poriente Adorar Al híjono pintado Del verbo Pintar De carne No es el hijo Del carpintero No es el farro Con misa rutina De ángeles Cuéntame de ella Y cantaré Occidente Escuchando el perdón Desatar Con dedos De polvo No es la tarea mínima Música Cuéntame de ella El norte Del amor Anudado Palabra Pequeña Unión De la carne Caricia Obediente Nuestra familia Y las arrugas Una cosa Dicen No pudo el padre Es crearte Más hermosa Que agrega Mi torna artesanía Amor de oficinista Por horario Hay poca gratitud En mi cuenta Vender la tenencia Y comprar tu perla El padre El padre Procura La moneda Tu vida Nueva Dada Lleva Mi carne De verén Y calvario Tu cuerpo Desierto Desnudo Y en el sol Nacía De ti Y ya Nos parte el padre Tan solo te duermas Y el sepulcro No te alcance El cuerpo dichoso Mi vientre Y pecho Sin locurados Te criaron yo Un Tengo pronto Tu regazo lleno de cantos